Nos encontramos con la gerente comercial de Carnot. Muchísimas gracias, Dalila. Y desde la Asociación Colombiana de Gastroenterología te presento un especial agradecimiento por apoyar estos eventos. Estamos en el primer encuentro de residentes, gastroenterólogos jóvenes y profesores en la ciudad de Paipa. Cuéntanos, por favor, cómo han visto ustedes la parte comercial, cómo han visto ustedes la parte académica. Doctor, muchas gracias primero por la invitación que nos hicieron como Carnot Laboratorios para este evento académico. La parte comercial me parece genial porque hay igualdad en los stands. Y la parte académica creo que a la medida que se desarrollen los nuevos gastroenterólogos del país y ustedes los ayuden a formar, nuestra área de gastroenterología para Colombia será muy representativa para América y para Latinoamérica. Entonces creemos que el futuro está en la formación académica que se desarrolle para los nuevos gastroenterólogos del país. ¿Cómo han visto ustedes la asistencia tanto al auditorio como a la visita a la parte comercial? Bien, los residentes han acompañado mucho la parte comercial, son muy activos en preguntar y también se ven muy juiciosos en el evento académico. Bueno, nuevamente muchas gracias. No, doctor, gracias a usted por invitarnos. Gracias.